Muy buenas toques de aquí y esto mismo de Mr. No ¿Cómo que Mr. No? Sí, así se llama Mr. No En este juego nosotros tenemos que ir Mover el de este así Y evitar que nos toque las pulgas Y hacer, y miren Ya nos van tocando Y nos van chupando la sangre Y cuando llegue Acá esto va tocando Y cuando llegue a la zona roja esa cosa Se electrocutan todas las de estas Y pasamos de nivel ¿Vieron ahí cómo se electrocutan? Ustedes dicen muéranse Muéranse negros O marrones O como le quieran decir Y haciéndolo así nos paramos Y ya corremos Y todo Para evitar que nos intenten Tocar y nos chupen la sangre Estas, estas chinches También van saliendo corazones Miren acá Después de que de este nivel de Danger Pasamos como que de nivel Y esta nos chupa la sangre mucho más rápido Y nos matan de volada Por eso Mister no Porque dice no al final Dice no Ve, haría Y ya acá están todas las puntuaciones Y todo como el Mister Ups Mister Ups Corre, corre, corre Para atrás Ahora Para atrás Ahora Uy, los electrocuté Corre Fuera, fuera, fuera No, se cae, se cae Se cae mi mono Ahí está Por ahora Por ahora vos bien No Ya empezó a chuparme la sangre Son pulgas o algo No, corre Típico mono que se cae No, no No, no Corre, corre Uy Casi me matan Casi me matan Vamos Y atrás Si nos pasamos También están los de estos picos Que nos pueden llegar a matar Miren Eh Que no No, ya me están chupando la sangre Ya perdí No A ver, vamos, vamos, vamos Ahora lo quiero Última, 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 última El juego El juego está sencillo Pero como no lo puedes pasar Te da como ese toque De que lo quiero pasar ¿Cómo es posible que no pueda pasar este juego? Y es lo que hace que te envicies Vean, porque lo único que tenemos que hacer es correr y tocar el botón Y esquivar ¿Qué pedo? ¿Por qué te caes? Mi mono se estaba cayendo acá al rato No Uy Casi me matan Vamos Toca, toca, toca Tócalo Tócalo Cachelos Vamos Cuatro Danger Ya valió Y no hay forma de quitárselos Bueno carajillos Espero que les haya gustado este video de Mr. No Señor típico, ¿no? Llegan las mujeres chinches o pulgas o no sé cómo llamarles Tiene un nombre Tiene un nombre pero no acuerdo como aquí están los niveles El A, el B Ahí vamos a probarse ¿Ven? Para que vean que no es lo mismo Ya se va poniendo más difícil El botón está más lejos Y está todo esto Y van saliendo más rápido Y van saliendo más rápido así que no es siempre lo mismo Cuando pasamos eso de Danger Subimos de nivel Y esto es lo que pasa Van saliendo más chinches Estamos en otro mapa Todo es más difícil Vamos Ahí está No, córrele Córrele Correle Corre No 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 Ya valió Ah no Uy Casi nos matan Ahora Córrele Tú 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 No, 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 no No Por nada Por nada, no llegué Bueno, caras, que por les ha gustado este video de Mr. No El juego está demasiado divertido Descarguen, se lo vale la pena Está demasiado, pero Descarguen, se lo prueben El juego los va a enviciar tanto como a mí me envició Me envicia ¿Verdad, señor juego? Señor juego, le dicen el enviciador El encantador de vicios No, el juego sirve, la pena descarguenselo Y bueno, esto ha sido todo Nos vemos mañana en un video mejor Bye